Hey que tal chicos y chicas aquí Saludark y estamos una vez más en Call of Duty Advanced Warfare Esta vez os vengo a hablar sobre el DLC número 2, el DLC Ascendance del cual ya sabemos un poquito más Hoy estaba tranquilamente pues por Twitter mirando tweets de varias personas cuando de repente me encuentro un tweet de la empresa Call of Duty Que pone que el día 31 de este mes, día 31 de marzo saldrá el DLC 2, DLC Ascendance para Xbox One y Xbox 360 Ya sabéis que pues Xbox tiene una exclusividad con Activision por la cual todos los DLC siempre salen un mes antes Es algo que cabrea pero es así Bueno en la imagen que ahora os pondré en pantalla se pueden ver, apreciar los 4 mapas multijugador Una imagen del mapa Exo Zombies, una arma, ya sabéis que esta arma ya la tenéis en Xbox One y en Xbox 360 Ya hablé de esta arma en un vídeo anterior y es la OM y su variante Werewolf Es un arma que por lo que he visto en algunos vídeos es un arma muy buena, un arma que mata bastante Y además este DLC, una cosa que yo no sabía, una cosa que me ha sorprendido bastante al verlo Y es que este DLC traerá una exo habilidad, ya sabéis que este juego pues tiene exo habilidades como podría ser el exo salto, el exo vuelo, el exo correr Y pues este DLC traerá una exo habilidad que se llama Exo Grappling Que viene con una pequeña definición que dice tal que así Te permitirá desplazarte por el escenario de una forma diferente Y esta habilidad solo se podrá usar en la lista de partidas de Ascendant Es decir, esta habilidad lo que te hará es que puedas ir por el mapa de una forma distinta Yo al leer esto me he quedado flipando, no entendía nada Pero después me he puesto a buscar un poquito por Google Y he encontrado esto El nombre o la palabra Grappling significaría como engancharse, agarrarse Y eso me da a pensar que tal vez, además si miramos las imágenes de cada mapa Vemos que son mapas pues con bastantes paredes o bastantes como lugares, ¿no? De los cuales te puedes ir enganchando Entonces esta habilidad seguramente lo que te traerá es mi teoría o mi hipótesis Es que podamos correr por las paredes o nos podamos ir enganchando pues por los distintos lugares del mapa Además, si nos fijamos en una de las imágenes en el mapa de Perplex Vemos un chico que tiene como en la mano estirada Le sale como un hilo gigante, el típico gancho del brazo Y se engancha como a un... como diríamos, como a unas vallas que están a lo alto de un edificio Entonces, yo os digo, seguramente será para eso Podremos saltar y a partir de esta habilidad engancharnos en diferentes lugares Y ir pues bastante más rápido Entonces, una vez dicho esto, vamos a analizar los cuatro mapas Bueno, en primer lugar tenemos el mapa Chop Shop Que trae como una pequeña frase, una pequeña definición que dice tal que así Un complejo industrial de tamaño medio El propio mapa tiene una racha devastadora Una torre de repulsión Esto me da a pensar que si será una torreta Pues que anclaremos en algún lado del mapa Irá matando a Sinton y Son O será una torre, ya sabéis, típico edificio Una torre gigante Y desde lo alto, pues tendremos algún tipo de arma Con la cual iremos matando a todo el mundo Además, si miramos las imágenes de los cuatro mapas que hay Es el mapa como más apagado, ¿no? Es un mapa pues que es de noche Si os fijáis en esta imagen que os acabo de poner Pues tiene algunos pasillos interiores Y no sé por qué me recuerda a Outbreak Ya sabéis, a los exo-zombies del primer DLC Me recuerda a pues esas pequeñas salas Terradas, además hay como un exo-esqueleto Colgado en la pared Y bueno, de los cuatro mapas que hay Creo que este es realmente el que menos Así a simple vista con la imagen El que menos me engancha Entonces vamos al siguiente mapa Que es Clima Este mapa pues me ha gustado bastante Sobre todo la definición que le dan Que es tal que así Se desarrolla bajo una cúpula Y tiene un diseño circular Con una estructura central Para que los equipos luchen por el centro del mapa Las mareas pueden dar la vuelta al marcador Sin embargo, hay que tener cuidado con los ríos Cuando se desbordan Es decir, este mapa será el típico mapa Pues que estamos dentro de una cúpula gigante En la cual el tiempo va cambiando Y además nos dice que en este mapa Hay un evento dinámico Y es que los ríos se pueden desbordar Es decir, ya sabes que en este juego Hay pequeños mapas con efectos dinámicos Como vendría a ser un tsunami Una avalancha Y este tal vez lo que tenga Serán pequeños diques Que exploten Y salga agua a presión Y mate pues con todo lo que haya Cerca de esa zona Y este pues es uno de los mapas Que viendo las imágenes que hay El estilo Pues me gustan bastante Es un mapa pues Bastante colorido Tiene como pequeñas zonas Muy futurísticas Luego también tiene como El campo Como bueno, más que campo Sería como pequeños lugares Con piedras Con un poquito de hierba Y bueno, es un mapa casi simple vista Pues me gusta bastante Y pasamos al siguiente mapa Que es Site 224 Es un mapa que está ambientado En Keystone Dakota del Sur En Estados Unidos En, ya sabéis La típica montaña Que alguna vez habéis visto En los Simpsons En las películas En la cual se tallaron Las cuatro caras De los cuatro primeros presidentes Que eran Thomas Jefferson Theodore Roosevelt Abraham Lincoln Y George Washington Ya sabéis que estos son Los cuatro primeros presidentes Y bueno, estas caras Se tallaron Pues para Recordar Los 150 años Los primeros 150 años De la historia De Estados Unidos Además Os voy a poner una imagen De como es en realidad Y es verdad Que se parece Bastante Bueno, un poquito más blanco En el juego Pero sí que se parece bastante Y bueno La definición de este mapa Dice Talcasi Una nave alienígena Se ha estrellado En el monte Erasmur Estados Unidos El mapa Es grande E incluye tres carriles Llenos de escombros Y de extraterrestres Y la racha de este mapa Es una ventaja Que libera unas esporas Que mejora la capacidad Exo Y ventajas Esto me ha dejado Bastante en duda Es decir La racha que conseguiremos Con el paquete De este mapa Lo cara es que Una de estas cosas alienígenas Que abra por el mapa Se abra Las esporas se abran Y pues A nuestro personaje Le mejoren Las ex habilidades Y las ventajas Entonces no sé Si esto te dará Que corras más Que saltes el doble Pues yo que sé Que tengas más vidas No sé cómo Incluirán esto Dentro del juego Pero bueno Creo que este es el mapa Realmente que más ganas Tengo de ver El que más espero Con más ansias Y bueno Pasamos al siguiente mapa Que es Perplex Es uno de los mapas Casi sin prevista Mirando las imágenes Pues me parece Que me recuerda A varios mapas Como vendría a ser El raid del Black Ops 2 También a la vez A standoff También del Black Ops 2 Y bueno La definición que le ponen Es esta Atraviesa las calles De Sydney Y unete a la batalla A través de un complejo De 5 pisos De apartamentos Con zonas elevadas Y pasillos estrechos Perplex Es entre pequeño Y mediano Habrá como unos Drones de construcción Que cambiarán Las cosas de sitio Lo que crean Nuevas vías En el mapa Es decir Sabéis el mapa Viola Pero el mapa de nieve Sabéis que En un momento dado Hay un evento dinámico En el cual Un avión gigante Un drone gigante Trae consigo Como Con una caseta Y la deja ahí En medio El mapa Entonces este mapa Seguramente lo que hará Será Mientras vamos jugando Pues como Vemos en la imagen Son pequeñas casetas Caravanas Las irá cogiendo Y las irá cambiando De lugares Y así hará que Todo el rato Los caminos Sean diferentes Y sea más difícil Acordarse de Por donde tenemos que ir O por donde Tenemos que pasar Además de a veces Obstruirnos Pues El camino Y que tengamos que ir Pues por otro lado Entonces esto Me parece muy buena idea Muy logrado Está muy bien pensado Y de verdad Que también tengo Muchas ganas De probarlo Y bueno Esto eran los cuatro Mapas Multijugador Y ahora vamos a pasar A hablar Del mapa Zombies Bueno Así a simple vista Con la imagen Que nos trae El DLC Vemos que hay Como un zombie Gigante Y de portada Bueno Pues justo enfrente Vemos un zombie Con pinchos Lleno de clavos Entonces ya sabéis Que en estos Exo zombies Pues hay diferentes Tipos de zombies Zombies que explotan Zombies que te infectan Zombies eléctricos Que te quitan El exotraje Durante un periodo De tiempo Y aquí vemos Dos tipos O creo yo Que son Dos tipos Más de zombies Que es este De pinchos Que realmente No se Lo que hará A mi me recuerda Bastante A los de Moff De Dea Ya sabéis La cárcel de Alcatraz Además Pues también Tienen los ojos Rojos Como aquellos Zombies Y justamente Detrás Vemos a otro Zombie Que viene con Una armadura Vendría a ser Como el titán El juggernaut Ya sabéis Que en este juego Hay una de las rachas Que es como un juggernaut Que lo sacas Y te metes Dentro de una armadura Gigante Con una metralleta Y seguramente Sea eso Aunque Encima del hombro Le añaden como Unos misiles Unos cañones Y ya se me haría Muy raro Ver un zombie Pues con cañones Y a la vez Me encantaría verlo Es una cosa Bastante rara Y después Tenemos esta imagen Que os acabo de poner En la cual Vemos Pues el mapa Más así En general Más a lo grande Y vemos que el mapa Está en un Típico restaurante Comida rápida El típico McDonald's Burger King Que se llama Burger Town Esto de Burger Town Ya viene de Call of Duties Antiguos Como vendría a ser El Modern Warfare 2 En una de las misiones En la cual estamos En este restaurante Que es la misión World Bearings Y es una misión Pues que vamos Con nuestra patrulla Y nos vienen Millones de tropas Enemigas Y estamos En este restaurante O en un restaurante Parecido de la misma marca Además esto De Burger Town También está En varios mapas Multijugador De Modern Warfare 3 Como son Terminal O Arcaden Que os pondré Algunas imágenes Para que lo veáis Y bueno Analizando esta imagen Por lo que vemos No parece que sea De muy muy grande Pero tampoco Muy pequeño Además vemos Que si hacemos Pues pequeños enfoques En distintos lugares En la carretera Vemos como un hueco Que está rota la carretera Y hay como un pequeño hueco Que va por debajo De la carretera Entonces seguramente Pues debajo del mapa Haga alguna cosa más Y después otra cosa Que me he fijado De suerte Y es si hacemos zoom En pequeñas partes Del mapa Vemos que hay Como pequeños resplandores Azules En esta zona Que veis aquí Y justo en la parte Arriba del restaurante También se ve Muy poco Pero se llega a ver Un resplandor azul Y ya sabéis Que los resplandores Azules Vienen a ser Cuando hay armas Hay la caja O hay algún Alguna Exobebida O exohabilidad Mejor dicho Entonces Seguramente sea una De esas cosas Y además otra cosa Que me ha sorprendido Bastante Es que hay cadáveres Por el suelo Si os fijáis Está todo lleno De cadáveres Y nunca había visto En los zombies Que pusieran Pues cadáveres Tirados por el suelo Es algo que me ha sorprendido Bastante Y bueno Esto era todo El DLC Es un DLC Bastante completo Un DLC que espero Ya con muchas ansias Saldrá el 31 de marzo Para Xbox One Y Xbox 360 Y un mes más tarde Para Play 4 Y Play 3 Sé que molesta bastante Pero bueno Yo soy de Play 4 Y me tendré que aguantar Un mes más Para jugarlo Pero de todas formas Iré mirando vídeos De otros youtubers Que vayan subiendo Y pues me iré entreteniendo Y así cuando salgan Pues ya me conoceré Casi todos los mapas Entonces espero que os haya gustado Ya sabéis que le podéis dar Like y favoritos Y eso me ayuda muchísimo Si no estáis suscritos Os podéis suscribir Y eso aún me ayuda Mucho más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós